Hola de nuevo, soy Jesús Calleja. Chicos y chicas, Calleja estoy aquí en la habitación, aquí en casa, sentado en la silla, y bueno, llevo el móvil apoyado en esta cosa, que es como una especie de apoya móvil, pero raro y tal, que ya lo habéis visto, supongo, en otros tantos vídeos, y bueno, deciros en este vídeo, que también espero que sea lo más corto posible, deciros chicos y chicas Calleja que esta tarde he quedado con mi amigo Josep y con mi padre para ir, al Arco del Triunfo, aquí en Barcelona, con unas tiendas manga que hay por ahí, y bueno, he conseguido comprarme más cositas, una de esas cosas ha sido una figura, el único inicial de Pokémon de la región de Arola que me quedaba de los juegos de Pokémon Sol y Luna, el de tipo Ava, el Poplio que lo tengo aquí, y bueno, no sé, está bien, es el único Pokémon que me quedaba, porque cuando me lo quise comprar junto con los otros dos Pokémon con Litten y Goblet, este ya no estaba, y por fin lo he conseguido, en la tienda de Chunichi Comics, y bueno, su precio es de 7,50€, 7,50€, y bueno, está bien, porque yo considero que debía de valer un poquito menos. Creo que me quedan unas 3 o así de figuras para comprarme en esa misma tienda, en Chunichi Comics, que son figuras de Dragon Ball, y bueno, al menos ya tengo a Poplio, he subido una imagen en Instagram hace nada, hace un rato, si la queréis ver bien, y quería aprovechar a hacer este vídeo, que no, hoy creo que vais a tener bastantes vídeos, ya he subido, ya se han subido dos, este va a ser el tercer vídeo que suba, y después de este vídeo voy a subir, como he dicho en un vídeo de Instagram, que también he hecho hace nada, el vídeo de la continuación de los Regis capturando a Regis y Ice, que ahí podéis ver, lógicamente, si lo consigo o no, con mucho esfuerzo. Pues bueno, chicos y chicas Calleja, si os gusta Pokémon, en general, o no, pues ya igual, vuestros gustos, ya sean juegos o anime, pues dejadle un buen like a esto, si queréis que os muestre más figuras o cosas que compre, en general, dejadle un buen like, preventad el botón de likes con vosotros, sabéis, suscribiros a mi canal si no estáis suscritos, y podéis formar parte de la familia Calleja, y convertiros en auténticos chicos y chicas Calleja, y ayudar a mi canal a que se suscriba más gente, podéis dejar comentarios, con mucho respeto, ya lo sabéis, hay que tenerlo en cuenta, que podéis dejar, pues, vuestras opiniones, críticas, enviar saludos, y estas cosas, y también podéis compartir el vídeo con vuestros amigos, familiares y el resto de la comunidad de YouTube, para darla a conocer, que está ya muy bien, y, bueno, ya sabéis que es gratuito, no cuesta nada, y que podéis hacerlo si queréis, y si no. Dicho esto, me despido, chicos y chicas Calleja, y espero que reventéis realmente a likes estos vídeos. Hasta la próxima, chicos y chicas Calleja.